y ya lo sabe calle 96.3 señores y todos no todos la estoy esperando ya lo que es la tercera temporada de narcos 3 y también es especial porque la industria está esperando la actuación ver la actuación de bad bunny bad bunny que estará el tropero de origen puertorriqueño el boricua bad bunny benito martínez que cuenta con 35.5 millones de seguidores en instagram se suma al elenco de la serie de ya la última temporada de la serie mexicana narcos 3 centrada en méxico esta serie exitosa serie y es ambientada en los años 90 tiene dos temporadas en netflix este es la tercera donde bad bunny repito estará actuando y él estará dándole a vida a kitty pies se estrenará el próximo 5 de noviembre ya ustedes pueden comenzando a ver lo que es la primera y la segunda temporada de narcos méxico una tremenda serie y por supuesto nosotros que trabajamos en la industria musical queremos ver o nos llama la atención lo que es la introducción de bad bunny como actor en esta serie esperando que sea ese un papel vamos a decirle de que tenga mucha participación que tenga muchas tomas verdad sí que tenga en muchas escenas que esté el balón es la palabra en muchas escenas de la película en bandone para ver la destreza si tiene la ex y destreza y tiene lo que es habilidad para actuar así que respeto para que estará dándole vida a kitty pies en la serie de narcos 3 narcos méxico que ya se estrena la tercera temporada el próximo 5 de noviembre y ha sido súper exitosa en lo personal la vi la primera y la segunda parte porque se ambienta en los años 90 en esos tiempos y por recomendación de netflix y el algoritmo y me di ese vamos a decirle banquete debe la peli la serie narcos 3 8 0 9 2 6 1 9 6 30 esto es la calle 96.3 FM y tengo algo aquí de el viejo el el viejo bad bunny